Hola, buenos días mis queridos amigos. Bienvenidos a Cocina con Patti Martínez. Hoy les traigo una receta deliciosa. ¿De qué creen que se trata? Sí, de un arroz chino porque voy a acompañar unos deliciosos camarones. Así que acompáñenme por favor. El día de hoy estoy luciendo una preciosa olla que tiene la capacidad de 6.5 y es de la línea de Tupperware. A mí me encanta porque tiene dos asas que no se calientan y el asa principal es de baquelita. Además cuenta con un vidrio templado que soporta las altas temperaturas. Tiene una válvula que la hace sumamente práctica y esto nos ahorra también gas porque la cocción es más rápida. Además es de acero inoxidable que es lo mejor para que ustedes puedan cocinar. Vamos a agregar aceite. Miren nomás qué producto tan práctico nuestro aceite. Ahora ya que tenemos vamos a agregar cebollín y aquí tenemos listo el cebollín. Miren qué bonito. Miren para que vean la maravilla. Y bueno vamos a colocar en este momento también nuestra zanahoria. Qué rico. Vean los colores. Yo creo que en la cocina nunca falta el color. Y aquí lo estamos viendo. Bueno vamos a dejar que se sazone un poco. Y bueno cocinar es muy rápido. Cosas diferentes también. Atrévete. Atrévete a hacer una experiencia en casa. Verás que no es complicado. En ocasiones comemos en la calle y a veces nos trae consecuencias de enfermedades. Además de la economía. Y hoy más que nunca tenemos que estar ahorrando. Así que seguimos moviendo nuestra cacerola. Me encanta cocinar con los productos Tupperware. Porque además son tan prácticos. Me ahorran dinero y también tiempo. Bueno podemos hacerlo de lo que ustedes quieran. Agregar carne. Puede ser de puerco, pollo, mariscos. Bueno una sinfín de carnes que podemos agregarle a este delicioso arroz chino. Bueno ya que lo agregamos. Entonces es el momento de colocar el arroz. En este caso yo ya lo tengo listo. Y miren qué práctico viene siendo este producto de Tupperware. Y es Crystalware. Es un producto que yo coloqué dos tazas de arroz. Cuatro tazas de agua. Lo que viene siendo sal. Levanté la válvula. Coloqué su sello. Y lo llevé por 20 minutos al horno de microondas. Y en 20 minutos el arroz quedó perfecto. Miren ya está listo para estar agregando. Entonces lo vamos a colocar muy fácilmente. A nuestra olla chef. Acero inoxidable. Aza de baquelita. Vamos a vaciar por completo. Ok. Vamos a vaciar por completo el arroz. Ya que lo tenemos aquí. Vamos a mover perfectamente. Comer saludable es muy simple. Solamente es cuestión que te atrevas a hacer cosas diferentes. Ya que tenemos colocado el arroz. Ahora vamos a agregar lo que viene siendo la soya. Perfectamente. Para darle este colorido. Miren. Vamos a mezclar. Y bueno ya está casi nuestro arroz. Recuerden que primero se cocinó en un cristal web en el horno de microondas. Únicamente colocamos agua, sal y listo. Entonces ya tenemos aquí el arroz. Y ahora sí. Bueno pues ya está listo. Porque recuerden que ya era la cocción. La cocción nada más final. El integrar todos los ingredientes. Bueno. Lo tenemos listo para servir. Y vamos a preparar la mesa. Yo les comentaba que voy a servirlo con unos deliciosos camarones. Y bueno pues ya tenemos aquí el arroz totalmente listo para que ustedes lo puedan degustar. Chicas, es tan fácil cocinar que solamente es cuestión que te atrevas a hacer cosas diferentes, cosas muy prácticas. Y nos vemos la próxima semana en Cocina con Patty Martínez. Reciban bendiciones.